¡Viva nosotras! ¡Sacá una foto al cartel! ¿A qué? ¡No, no valía nada! ¿A qué cartel? Es que dice la paloma, la pedrera ¡A ver! ¡Pero una foto! ¡Las chicas motoqueras! ¡Nos tocan a una! ¡Nos tocan a todas! ¡Nos tocan a una! ¡Nos tocan a todas! ¡Viva los trans! ¡Viva! ¡Viva nosotras! ¡Viva! ¡Viva! Me duele culo Bueno, las palabras... ¡Viva 저희가! ¡Viva los trans podemos descubrir! Viva el cap glue ¡Viva este tú,uuuuh! Las chicas Un sueño Hola Vamos rumbo a Castillo Y de ahí a Santa Teresa Vamos Sofi Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya se ven los cerros No vamos nada a buscar a Castillo Vamos caramba Estamos cerquita Yo quería entrar en las flores Pero creo que vamos a entrar en Solís No, en la entrada aquella de allá Adiós guacha hermosa No se te ve la cara El tránsito es infernal Es infernal el tránsito Ahora vení Sácame a mí ¿Vos le tendrás que poner acá Ese sonido? Si uno sabe Estoy filmando ¿Vos le tendrás que poner acá? No, no, no 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 No, no No, no ¿Querés ir a la otra plaza? Mirá lo que ¿Qué me querés decir? Nada Nada Bajamos a ver Sí, a ver porque no te gusta caminar Porque yo puedo bajar y caminar Por allá Sí, a mí no me gusta caminar Sí, a mí no me gusta caminar Sí, a mí no me gusta caminar Es nuestra pelons Sí que seamos felices muy bien, me parece muy bien ya estamos acá otra vez las caras como toqueras por supuesto enlajando tipo espapadas nadie nos puede atrapar ni doblegar querida solamente un par de chongis sí que nos atrape si están ricos, qué valor si somos solteras, cuál es el problema y sí, qué rico Puerto Rico espléndida en el espléndido obvio regresando, regresando 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 ¿está frío? sí está frío sí sí está helada sí, está helada pero está divina y allá enfrente está Barracuda que es la floresta Barracuda es el camping no se aprecia mucho no sí, pero yo le hice zoom y luego se ve y está toda esta zona toda esta zona de recreación y deportiva para los barrochinos que hacen windsart y que hacen motolancha y que todo eso está lleno de chongos ¿sabes? se pone divino y allá está tranquilo mira, mirá la segura guau y ahí son quien está filmando sí, nuestras motos nuestras dos máquinas nuestras mega máquinas mega máquinas bueno, yo no salía así que ahí me vi pero dale ahí me estoy viendo dale 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 si, no, yo no salía bueno, saludando a los músicos sí a México para las chicas mexicanas un beso grande ahí está para las de acá también claro, para las argentinas también mexicanas besos espera y uno especial saluda a Katy hola acá estamos con Sofi en el diápolis con mi hija Julia el salvavidas el guardavidas salvavidas le digo yo el guardavidas la muchacha allá la nena ¿no te dañaste a piránica? no, 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 gente está que quería decir que son cuatro y veinte de la tarde no loco nos rostizamos nos pusimos todas protector pero estamos rostizadas y nos compramos estos collares ahí en la casa del águila ahí en Atlántica nos costaron ciento cincuenta pesos divino y allá está ¿cómo se llama ese cerro? ay, no me acuerdo no me acuerdo bueno, acá estamos nos tocan a una nos tocan a todas nos tocan a una nos tocan a todas besos para todas ya está ¿qué arma? nada andá mientras voy manejando dale andá mostrando el paisaje dale adenatate Sofía así te vemos y te filmamos entramos por el balneario feliz y la llevo recorriendo yo de los balnearios hasta Piriapo Piriapo les está allá en la Pumpa ¿vamos? ¡vamos! vamos ahora todos todos los ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que le doy un parado El tercer volviario debe ser visto Se empieza a ver mejor Sí ¡Ah, mire su cántaro! Ok ¡Ay, por favor! ¡Ay, quiero ver! ¡Ah! ¡Ay, acá me voy a ver! Quiero mostrarles los colibrís Que están acá Esos son todos colibrís bebés Eso que huele ahí son... No, esas son abejas O colibrís, bueno, no sé ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Viva nosotras! Só que es la verdad ¡Viva! ¡Azú! ¡Viva! ¡¿Viva! ¡Viva! ¡Viva luego! ¡Viva luego! ¡Viva luego! ¡Ay! 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 ¡Nos tocan a una! ¡Nos tocan a todas! ¡Nos tocan a una! ¡Nos tocan a todas! ¡Viva los trans! ¡Viva! ¡Viva nosotras! ¡Viva!